El gobierno del presidente Trump que tiene una agresiva política contra los indocumentados por primera vez en forma oficial está mostrando compasión hacia quienes fueron traídos de niños. El Departamento de Seguridad Nacional anunció por escrito que mantendrá el programa del presidente Obama que protege a los dreamers de la deportación. Para mí significa que puedo seguir estudiando, puedo seguir trabajando, puedo seguir ayudando a mi comunidad. Marcos Fabián se acaba de enterar porque la noticia casi se pierde entre otras no tan buenas. Anoche el Departamento de Seguridad Nacional anunció que DAPA, el programa que hubiese protegido a los padres de niños nacidos en el país, dejaba oficialmente de existir. Aunque DAPA fue bloqueado por las cortes, quienes hubiesen calificado como Juan Gutiérrez todavía tenían esperanzas. Pues nosotros no quisiéramos que nos separaran de nuestras familias. Lo que pocos notaron fue que en el último párrafo del anuncio, el Departamento de Seguridad Nacional afirmaba su intención de mantener activo el programa de acción diferida o DACA, como comúnmente se lo conoce. Eso quiere decir que Marcos y casi 800.000 dreamers más seguirán estando protegidos. Entonces es muy buena noticia. Tratando de poner esa noticia en contexto, un portavoz de Seguridad Nacional agregó hoy en un comunicado el futuro del programa de DACA continúa bajo revisión del gobierno. No es una solución permanente, eso solo lo puede hacer el Congreso con nueva legislación. Pero el que el programa de DACA continúe vivo es la mejor noticia que han recibido los jóvenes indocumentados en mucho tiempo. Aunque los expertos dicen que tienen que ser cautelosos. Los jóvenes necesitan tomar mucho cuidado para renovar el estatus si ya lo tienen, si ya tienen DACA, qué bueno. Pero si ellos, por ejemplo, fueron condenados recientemente, ellos deben hablar con un abogado competente. Otra cosa para tener en cuenta, lo que hoy dice el presidente puede cambiar mañana. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión. Gracias.